Vamos a hablar de la situación que se registra entre el municipio de Porongo y el municipio de Santa Cruz justamente por la construcción de puentes que conecten estas localidades. Estamos con la señora Margot Justiniano, presidenta del Consejo Municipal de Porongo. ¿Cómo le va señora Margot? Buenos días. Mucho gusto, buen día. Gusto saludarla. Igualmente. El día de ayer por la tarde ustedes decidieron levantarse de una reunión que estaba presidida por la señora, la arquitecta Angélica Sosa. ¿Qué se estaba explicando en esta reunión? Bueno, realmente se estaba explicando todo lo que nosotros trabajamos, todo lo que nosotros participamos, digamos los concejales de Porongo y nuestros técnicos referente a las mesas, a las subcomisiones que se organizaron para llegar, digamos, a planificar y ver las posibilidades de hacer los puentes por donde nosotros los porongueños lo solicitamos. Nuestro alcalde, el ingeniero Julio César, fue el que lo solicitó. Entonces, eso ya nosotros lo conocíamos, sabíamos, nos dieron todas las explicaciones de nuevo, todas, 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 al cual vimos que estaba direccionado justamente a donde ellos aprobaron que se hagan los puentes, ¿no? Es decir, el día de ayer el municipio de Cruceño ya aprobó los lugares. Sí, aprobó los lugares. Para poder construir estos puentes. Sí. ¿Cuáles son estos lugares que aprobó Santa Cruz? Bueno, yo lo que, hasta el momento que estuve, estaban ellos direccionados al sexto anillo que sale al avancer, donde realmente, no sé, hablan de congestionamiento. Imagínense el congestionamiento. El periodo del municipio de Porongo, señora Margot, disculpe. Es, digamos, entre la bus y la Centenario. O sea, estamos hablando del cuarto anillo. Del cuarto anillo. ¿Por qué el municipio de Santa Cruz no aprueba en el cuarto anillo? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, según él, nos fundamentan diciendo que vamos a hacer mucho tráfico, pero me parece un poco raro, me parece realmente un poquito fuera de lugar sus explicaciones, su tema de que está congestionado el cuarto anillo, congestionado. Todo Santa Cruz está congestionado. Todo Santa Cruz realmente está congestionado. Es una barbaridad. Y se dice que están planificando, que han planificado. De esa planificación hasta ahorita, nosotros también somos vivientes, hemos sido vivientes de la ciudad, del centro, y nunca lo hemos visto, digamos, con la planificación que tanto pregonan, ¿no? Nosotros queremos esos puentes por donde lo hemos mencionado, que es entre la Busch y la Centenario. ¿Ese sería uno? Eso sería nuestro Bicentenario. Entre la Busch y la Centenario sería el puente Bicentenario. Hay otro que es una de inversión privada. Sí, de inversión privada, que es el Villas, ¿no? ¿Ese dónde estaría? Polarroca y Coronado. ¿Cuarto anillo? Cuarto anillo también. Señora Margot, el municipio ha anunciado que en el tema del puente privado, si bien está la inversión, está la plata para hacerlo, ¿qué se les prometió a los vecinos de esta urbanización privada? ¿No hubo un acuerdo antes para hacer un puente? A que yo sepa, como, digamos, municipio de Porongo, principalmente el consejo, porque llegaría al consejo toda la documentación, digamos, de los solicitantes, como en este caso del puente de Vilas. Y nunca se mencionó de que ellos realmente, la alcaldía de Santa Cruz, nos dé desde el comienzo, en algún momento, algo de luces para que nosotros pensemos de que realmente estábamos yendo por el camino referente a las conversaciones, a los arreglos que se puedan hacer, a los proyectos realmente que nosotros hemos presentado. Ellos dicen que están incompletos o no están incompletos. De eso realmente, hasta ahí es una falsedad, ¿no?, en esos puntos, ¿no? Y cómo nos tiran por el avancer, donde viene de Montero, de Buenavista, de todos los lugares. Imagínese usted realmente el congestionamiento que hay y el que va a haber y nosotros más entre medio, creo yo, que falta un poquito de lógica para decir semejante barbaridad. Eso es totalmente congestionado. Nos sale un puente mucho más caro para nosotros los porongueños. Es más, va a haber también, digamos, más afectación al cordón ecológico, a la vegetación que tenemos mucho más grande en ese sector. Y tendríamos que pavimentar, digamos, al lado de Porongo, pavimentar mucho más para llegar, digamos, a empalmar a la carretera, digamos, que tenemos nosotros asfaltada, ¿no? Hablando del puente Bicentenario, este puente, ¿ya hay estudios técnicos, hay estudios ambientales? Tiene todo, sí. Está aprobado por SEARP y realmente lo tiene todo. Lo tiene todo lo que... El tema ecológico, ¿qué pasará con ello? El tema ecológico es realmente ambiental del cordón ecológico. Realmente lo pintan como que es el que asusta, ¿no? Pero nosotros lo hemos andado, lo hemos... Hay realmente, hay caminos que son realmente, pero como se dice, antiguísimos, tanto como en la Roca Coronado, como nosotros también en nuestro lado. Hay afectaciones grandes, incluso hay vivientes en ese lado del río. Fuera del cordón ecológico hay vivientes. Hay vivientes ahí, pero eso no lo dicen ellos, solamente hacen el bulto, ¿no? El susto, ¿no? Y nada más. Nosotros no estábamos de acuerdo con eso porque me parece que estamos un poquito... En vez de avanzar para adelante, estamos retrocediendo para atrás, según las ideas de la alcaldía de Santa Cruz. Ahora estamos con la tecnología, hay muchos avances en la tecnología, como hemos visto en otros países, no llegaremos a los otros países, pero sí podemos mejorar nuestra tecnología referente a nuestros puentes. Si se daña, digamos, si se hace una apertura en el cordón ecológico, bueno, se hacen las mitigaciones que corresponden. Señora Margot, para finalizar la entrevista, en el puente privado, el Village, ¿hay intereses de empresarios para hacer este puente? Son los empresarios. ¿Hay promesas que se les hizo a los vecinos para un puente? Sí, sí, sí. Efectivamente, porque ese es un proyecto, digamos, privado y ese puente es netamente privado, incluso según dice la alcaldía de Santa Cruz, ¿no? De que nosotros los porongueños tenemos que poner pavimento donde termina el puente, digamos, hasta unir con nuestras carreteras. Eso es falso. Los empresarios se encargan de todo el acceso que va a Porongo y todas esas cosas, ¿no? Lo que sí no le faltará, que no lo he visto todavía en lo último, pero sí sé que este es en los accesos a Santa Cruz. ¿Pero este puente va a beneficiar solo a estas subvenciones privadas? No, nos beneficia a todo Porongo. A todo Porongo. Nos beneficia también a todo Porongo porque por ese lado vendría la gente que está más al fondo, digamos, de Porongo, ¿no? Ya. Y el otro puente es, digamos, para todo el congestionamiento que nosotros tenemos. Porque el puente Follanini realmente ya está colapsado. El puente Follanini fue construido hace 20, digamos, 18 años, 19 años, ya, está construido. Y ese puente no se le hizo mantenimiento jamás y tenía que hacersele cada 10 años. Y nunca se le hizo. Queda muy claro. Gracias, señora Margot, muy amable por su tiempo. Gracias a usted. Realmente le agradezco. Muchas gracias. Un placer, encantada y que tenga buenos días. Gracias. Es la presidenta del Consejo Municipal de Porongo, la señora Margot Justineano, justamente hablando en posición de todos los vivientes de Porongo ante este conflicto por la construcción de puentes. Nosotros seguimos con más para usted aquí en Bolivisión.